¡Aplausos! ¡Pueden contar, pueden contar si quieren! ¡Cuéntenle! ¡Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos, uno! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuéntenle! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, seis, dos, uno! Desinflándose, poco a poquito, eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Poco poquito, poco poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. No, 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 no.